Un, dos, tres, alaba, adora, alaba, adora, alábale Cristo vive, Cristo vive, Él vive, Él vive, Él vive Me gozo, me gozo en Cristo, cantando, danzando para Dios Me gozo, me gozo en Cristo, cantando, danzando para Dios De todo tiempo estará, su alabanza conmigo De todo tiempo estará, su alabanza conmigo Con palmas y danzas adora, las alabanzas al Señor Con palmas y danzas adora, las alabanzas al Señor De todo tiempo estará, su alabanza conmigo De todo tiempo estará, su alabanza conmigo Jesús se ribocijó, el hijo Yo te alabo, Padre del Señor del cielo y de la tierra Cristo vive, Cristo vive, Él vive, Él vive, Él vive Y como se goza, el pastor Arturo Poroquendo Me gozo, me gozo en Cristo, cantando, danzando para Dios Me gozo, me gozo en Cristo, cantando, danzando para Dios En todo tiempo estará, su alabanza conmigo En todo tiempo estará, su alabanza conmigo Con palmas y danzas adora, las alabanzas al Señor Con palmas y danzas adora, las alabanzas al Señor En todo tiempo estará, su alabanza conmigo En todo tiempo estará, su alabanza conmigo Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, arriba, arriba Que suena esas palmas Saltando, danzando, saltando, danzando, saltando Cristo vive, Cristo vive, Él vive, Él vive, Él vive Con palmas y danzas adora, las alabanzas al Señor Con palmas y danzas adora, las alabanzas al Señor En todo tiempo estará, su alabanza conmigo En todo tiempo estará, su alabanza conmigo Con palmas y danzas adora, las alabanzas al Señor Con palmas y danzas adora, las alabanzas al Señor En todo tiempo estará, su alabanza conmigo En todo tiempo estará, su alabanza conmigo Los discípulos estaban llenos de gozo Del Espíritu Santo, del Espíritu Santo Alaba, adora, alaba, adora ¡Pris! ¡Vive! ¡Él vive! ¡Él vive! ¡Él vive! Y como se goza al Pastor Oscar Álvarez Y familia y congregación Y al Pastor Florencio Cáceres ¡V desperdió allá! Y ahora, ver! ¡Er出o allá! ¡Él vive! ¡Él vive! ¡Él vive! ¡Él vive! ¡Él vive! Gracias.